Dos objetivos fundamentales, uno más interno, que es entre todos y todas compartir información, parece menor, pero en una situación donde ni siquiera nos estamos enterando qué está pasando, recopilamos esa información en las pequeñas historias que cada uno de los miembros de la red obtiene. Y la segunda es de responder, responder rápidamente y sentar posiciones en temas fundamentales para lo que es la continuidad del sistema científico argentino, ya sea becas, financiamientos, los programas de MISIT, etc. La red actualmente cuenta con aproximadamente 300 miembros, está trabajando con cuatro comisiones, la Comisión de Asuntos Legales, de Difusión, de Adhesiones y Parlamentarias, y la integran tanto directores, directoras de institutos CONICET como de otras instituciones de ciencia y técnica del país. Lo que es importante destacar de la red es que abarca amplios espectros del mundo de las ciencias, vamos desde las ciencias sociales hasta las ciencias exactas, abarca directores y directoras de todas las provincias que forman parte de la Argentina, y otra vez están representadas instituciones, ya sean CONICET o universidades nacionales o institutos que no están ni en CONICET ni universidades. Una cosa importante que queremos dejar sentados desde el principio es que la red no tiene una identidad partidaria, tiene una gran amplitud en términos de diálogo político, buscamos, creo que muchos y muchas no vamos a compartir posiciones hasta a quién votamos en las últimas elecciones, pero lo que sí compartimos es que la ciencia y la tecnología son fundamentales para el desarrollo del país y para el país que todos y todas queremos. Y como tales estamos dispuestos a trabajar conjuntamente en este sentido, manteniendo como siempre un diálogo político y democrático que son los valores en los que se funda la red. Entonces, como primera actividad de esta red decidimos invitar a los ex ministros de ciencia y tecnología. Quiero aclarar también que le extendimos esta invitación a Alejandro Cosentino. No voy a decir que declinó la invitación porque ni siquiera nos contestó, pero lo invitamos a dialogar. Evidentemente no es recíproca la necesidad de diálogo que tenemos. Así que presentamos a nuestros expositores. Puedo mover mucho más, pero bueno, me importa, me importa que sea honesta. Bueno, como directora de uno de los institutos de... Ah, ahí va. Es el cable o yo. Como directora de uno de los institutos del sector del polo científico de La Plata, así que voy a hacer la presentación de nuestros oradores hoy, miembro de RAICIT, por supuesto también. Creo que decir que contamos hoy con los tres ministros de ciencia y tecnología que hemos tenido en la Argentina es, yo creo, y que imagino que todos acordamos, es un hecho inédito. Hoy vamos a tener el privilegio, realmente un enorme privilegio, de escucharlos, de escuchar lo que presente y futuro, y creo que eso es una cuestión central. En orden cronológico, desde la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 2007, bueno, ellos son Lino Barañao, quien estuvo en el cargo del 2007 al 2018, Raúl Gareza, quien estuvo desde el 2019 a septiembre del 2021, y Daniel Filmus, que lo tenemos allá, lo podríamos poner en pantalla grande, y Daniel Filmus, que le sucedió hasta diciembre del 2023. Así que bueno, bienvenidos y esperamos que sea súper productiva esta mesa. Cuento un poquito la logística, ¿querés? Bueno, vamos a tener... Gracias. 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 Buenas tardes a todos dos comentarios preliminares tres meses se cumple un aniversario se volví al país en 1984 y unos meses más tarde dos semanas más tarde fui a una reunión de un cuerpo de delegados del CONICET y ahí conocí a un becario muy activo que es Jorge Geffner hace 40 años uno tiene dos colorarios uno que estamos jóvenes y activos el otro negativo seguimos discutiendo las mismas cosas que hace 40 años entonces en el 85 yo fui elegido presidente de la asociación de personas del CONICET de Buenos Aires y terminé en el 2003 cuando sumí como presidente de la agencia y fue un cambio brusco porque me acuerdo que ya era presidente de la agencia me ha nombrado Daniel y había un problema salarial y no salí a hablar en los medios y recibí un llamado de Daniel diciendo ¿de qué lado estás? y ahí me doy cuenta que había que hacer esa transición pero fui 18 años gremialista y solamente 12 ministros así que gran parte de lo que voy a decir tiene que ver con la estrategia gremial y no tanto con la experiencia la otra cosa es que yo bien podría estar sentado de ese lado porque como vicerector de la Universidad de Maimonides tengo 25 investigadores del CONICET y de tantos becarios el tema es que nunca va a ser el Instituto CONICET porque hay centros preexistentes tengo centros de CICET de Sociedad Biología Básica Antropología y Paleontología Medicina Translacional y Ambiente o sea que la problemática va desde las políticas científicas hasta el hígado graso no alcohólico pasando por la biología de la vizcacha y las ranas del cretácico digo que acá tengo justamente al investigador o sea que sufro las consecuencias de esta crisis que además debo decir es la peor que ha tenido la ciencia argentina por lo menos en lo que yo recuerdo por dos motivos primero por el abogado presupuestario que es el más estricto que se ha visto y bueno no hay que abundar en eso y segundo que se ha producido un daño estructural se ha roto la estructura del ministerio que fue creado en 2007 y recuerdo que el ministerio fue creado por Cristina Fernández y recuerdo sus palabras cuando me convocó dijo quiero un ministerio pero no quiero ciencia por la ciencia misma sino ciencia al servicio del desarrollo económico y social del país ese ha sido el mandato que se ha mantenido a lo largo de todas las gestiones tratar de poner la ciencia al servicio de la sociedad promoviendo la prosperidad creación de empleo genuino lo que está ocurriendo ahora es que esa estructura que había sido pensada como una área de política que era el ministerio con un área que es el que acumulaba las políticas gestionaba los los créditos internacionales que elabora el plan un área un área de financiamiento que es la agencia que elabora los instrumentos de financiamiento sobre la base de las políticas y entidades ejecutoras con ICET y demás organismos que era lo que permitía destruir y conducir la política científica se ha desarmado no hay tampoco un consejo interinstitucional no hay un consejo federal que eran las articulaciones tanto con las provincias como con los otros organismos y todo depende de ejecutura de gabinete en alguna mayor o menor medida con lo cual es imposible gestionar no hay no hay esa estructura jerárquica no está claro quién fija las políticas no hay un ascendiente académico de las autoridades que es tan esencial en esta comunidad en ciencia no se obedece a la autoridad sino que se respeta la autoría que es algo muy distinto si uno no hizo alguna contribución y se destacó tiene escaso poder de liderazgo además de eso algo que tal vez a ustedes no les toca tan de cerca pero se está cuestionando la continuidad del banco de datos genéticos o por lo menos alterar su estructura no solo ha identificado una cantidad de cientos de vietos desaparecidos sino que da servicios a la justicia actualmente de la fundación Sadovsky que desarrolló el software para identificación de personas que usa no solo el banco sino que se usan casi todos los poderes legislativos de las provincias y que está a punto de discontinuar su mantenimiento porque no piensan financiar eso y la propia fundación Sadovsky que está asesorando el plan Cedival en Uruguay en cómo enseñar computación y eso implica un ingreso de visas por un millón doscientos mil dólares anuales así todo se considera que es una actividad super o sea no hay ni siquiera coherencia respecto de qué es lo que se pretende de ese sistema esto es grave porque una estructura no se restaura fácilmente el presupuesto puede volver pero es muy difícil volver a armar una estructura a la vez que se desarmó pero dinámicamente es muy difícil pero quiero llamar la atención sobre otro tema que también es un cambio que es evidente en el año dos mil dieciséis me convocaron de la asociación americana por el proceso de la ciencia en Washington porque yo había pasado gobierno de Macri y a ellos se les venía Trump entonces querían saber cómo mantener una cierta política o hacer sobrevivir al sistema ante una amenaza que veían como similar y en ese momento se hablaba de algo que no le presté mucha atención pero que ahora creo que es evidente que es el tema de la reunión era que la sociedad estaba empezando a ver a los científicos como un grupo de interés particular ya no eran los que tenían la verdad los que decían que era seguro y que no sino que era gente que defendía sus intereses probablemente comprados por los laboratorios y que eran tan respetables como cualquier otro gremio pero con ninguna prioridad y eso era grave no solo por el papel de la ciencia sino por el poder dar información verificable o verificada a la sociedad o sea el sistema científico tiene una responsabilidad particular no es como cualquier otro gremio entonces si se descree en la comunidad científica es muy difícil saber políticas sanitarias o si digo eso con la política antivatura esto está empezando a ocurrir acá no no solo tenemos periodistas médicos como Claudio Zin que tiene una campaña manifiesta en contra del CONICER no sé por qué pero detalle no menor hubo un reportaje de Reynado Sistecase aún rápido ¿no? y tratando de convencerlo vas a perder tus derechos ¿qué derechos de este rápido? bueno pero atacan las universidades el CONICER la ciencia y ahora me dice bueno si yo puedo morfar un poco mejor que descubran tres microbios menos y eso hay que tenerlo en cuenta eso no ocurría antes antes uno hablaba de la ciencia había un apoyo unánime de la sociedad porque creía que la ciencia era un valor a mantener hoy mucha gente te dice bueno pero va a ser ciencia digamos hay otras necesidades y se llega al punto de que por primera vez hubo agresiones investigadas del CONICER creo que el grupo de acá de la plata digamos en esta ola patológica de crueldad desatada digamos se ven esos episodios que nunca se habían visto y y eso hay que tenerlo en cuenta porque el discurso no puede ser el mismo de siempre y tampoco es lo mismo de siempre el discurso del gobierno la importancia que le da la opinión de los científicos el gobierno es muy distinta el gobierno de la alianza hubo un intento de disolver el CONICER muchos de ustedes serán son muy jóvenes no se acordarán pero un amigo mío desde entonces Andrés Carrasco un día me invitase y me dice tengo una idea buenísima hay que silenciar los micrófonos como era presidente de la asociación personal de CONICER digo mira primero que hay que pedir tu cabeza y ocurrió digamos se hizo una reunión como esta en Campo Mar me acuerdo y firmaron una solicitada 1200 investigadores o más y se pagó con los fondos que tenía la asociación personal de CONICER porque tenía cuenta era legítimamente constituida y pudimos pagar esa solicitada y cayó Carrasco lamentablemente cayó Caputo porque la opinión de la Comisión de César era algo de preso hoy no ocurriría no tiene sentido hacer una solicitada si no les importa la opinión de los premios Nobel entonces tenemos que pensar eso y la otra cosa es que ahora las negras también juegan entonces uno hace alguna aseveración ataca alguna política governmental y recibe un ataque personalizado yo no tengo twitter pero me han atendido en la derecha diario por ejemplo y con eso y la batalla está ahí y no es algo para lo que estemos preparados pero lo que está claro es que no podemos seguir con los mismos mantras de siempre repitiendo las frases de Usai cara no es la ciencia cara es la política eso a la gente hoy no le llega la gente mira otras cosas tiene otras urgencias entonces tenemos que pensar una estrategia acorde a los tiempos que corren toda esa estrategia que fue exitosa o no tanto estos últimos 40 años atrás hoy hay que repensarla y creo que es esencial esto de mostrar que la ciencia realmente impacta positivamente rescatar los casos pero hay que buscar más casos concretos porque esto de que la ciencia está efectivamente contribuyendo al desarrollo económico social del país no tiene mucha evidencia experimental detrás acá en Argentina siempre seguimos diciendo no porque los países desarrollados seguimos hablando Raquel Chang y alguno más que vamos agregando la vacuna contra el COVID que son válidos pero si no lo generalizamos y no mostramos que eso le llega a la gente de otra forma no va a ser una política efectiva entonces no me cansa el tiempo pero bueno yo ahora que estoy en el sector privado jubilado les cuento que la jubilación del CONICET es mejor la del ministro le pueden preguntar también a a Daniel así que no intenten hacerlo si creen que pueden zarfarse por ese lado estoy haciendo experimentos que es lo que a uno le gusta hacer para demostrar que justamente aplicando tecnología se puede tratar de resolver o apuntar a resolver los dos problemas centrales que tiene el país que es la generación de empleo y la generación de divisas en particular en regiones periféricas del país y económicos que están realmente castigados y bueno en otra oportunidad les contaré pero es posible hacerlo pero necesitamos ese tipo de evidencia porque si no nuestra credibilidad se pone en duda muchas gracias pasamos a preguntas para YouTube no perdón del Zoom alguien audiencia están pidiendo que apaguen los micrófonos la gente del Zoom desde acá no escuchamos los ruidos del audio así que no podemos actuar alguien tiene consultas desde el chat cambio la vista porque no llego a ver si alguien en el Zoom tiene preguntas levante la mano si no pasamos a nuestro segundo expositor acá hay preguntas ahí están Lino aprovechando en el día de ayer tuvimos noticias acerca de que hubo 50 o 60 despidos en el Ministerio de Ciencia que se suman a otros y son ciento y pico en las últimas dos semanas más los artículos 9 que eran 49 es decir que hay un vaciamiento no solamente en relación a presupuestos fondos Juan Pablo Paz recién contaba que con la herencia del Ministerio la Secretaría tiene fondos tiene fondos y no lo está haciendo cuál es digamos más allá de una política que lleva a la parálisis total del sistema en poquito tiempo porque realmente si no se vehiculizan los fondos de la agencia no se puede contar absolutamente nada si no llegan los fondos a los institutos no se pueden abrir varios institutos que nos han comentado de la anterior se están desmantelando áreas estratégicas importantes en ciencia y técnica es decir hay alguna filosofía en tu impresión atrás de eso o es solamente una política de ajuste o hay un problema con el pensamiento crítico con la generación de recursos tenemos que distinguir los personajes para una cosa es Daniel Salamona que conozco desde hace 30 años hemos trabajado juntos bueno ya creo que lo he contado y él conoció simultáneamente a Milley en un programa de radio después lo fue a ver Milley a una charla y lo consultó por los perros que después lo no y cuando Milley dice voy a cerrar con Iset Daniel lo llamó él dice no poder decir eso es una barbaridad y ese fue el contar bueno entonces te cargo vos más o menos esa es la lógica me consta que él contrario a mi consejo aceptó y bueno está tratando de hacer lo que puede no sabe hasta cuándo digamos está empezando a pagar el costo personal pero está en una situación complicada él tiene llegada al presidente pero eso no siempre se traduce en pesos digamos a Cosentino lo conocí porque me invitó una vez a Saramonia a conocerlo viene de otro sector tiene no ve el sistema de potencia el sistema científico no va a importar el Estado su única misión es reducir la inflación porque eso va a permitir el desarrollo del país en el discurso fundamentalista básico tuve varias charlas tratando de explicar la importancia del sistema dándole elementos por los cuales tenía que mantener la estructura no destruir todos los componentes en total entre el humanismo y las funciones son 34 años de mi vida entendí lo que me duele esto es como si cualquiera de ustedes le borraran los últimos los trabajos publicados los últimos 20 años uno espera que las cosas aún no lo sobrevivan pero no tiene idea yo ya desistí y además corté el vínculo porque decía no yo hablo con Lino después iba y echaba gente entonces la gente me llamaba a mí digo me siguen llamando porque creen que yo tengo alguna 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 yo le digo cosas pero no no tiene ningún efecto y no y desistí de convencerlo de nada Paula era fue subsecretaria en la última gestión estuvo en el CONICET en el área informática no no tenía no tiene el perfil para para tener esta jerarquía necesaria para bajar políticas en el sistema y está totalmente supeditada a Cosentino claramente Cosentino no iba a poner a alguien de mayor jerarquía debajo de él y el otro efecto grave es que innovación pública a mi modo de ver está copando todo el tema como decir es innovación sin tecnología pero no es innovación productiva es innovación pública entonces desde el punto de vista de la concepción se ha cambiado esto y yo a nivel a ese nivel no le veo chances de reversión en el cuarto plazo yo creo que a lo sumo se mantienen los sueldos creo que le hicieron ver a Cosentino de que no podía rechazar los créditos del BIDCAF y demás no entiendo por qué es lo que contaba Juan Pablo por qué no se ejecuta esa plata yo le dije está incumpliendo los deberes de funcionario público porque se está perdiendo valor y lo tenés en una caja y vos tenés compromisos y las empresas te pueden demandar porque vos pidaste un contrato de financiamiento una pyme que compró un equipo y ahora se come el juicio y te lo va a trasladar no la ve entonces yo en ese sentido en el corto plazo soy escéptico creo que hay que esperar un poco para que el panorama político se aclare porque tampoco podemos esperar a nivel legislativo que esto sea un tema importante y vemos lo que pasó con las universidades ¿no? el contraataque es furibundo entonces hay que medir bien los pasos porque ahora no es inocuo hacer ningún tipo de declaración muchas gracias voy a retomar lo que había dicho el ex criminalista y el ministro creo que esto es algo distinto y que es no solo recorte esto poniéndolo en un marco marginal no es casual que no ejecuten el presupuesto y probablemente tampoco les importe si le hacen juicio al estado y luego el estado lo tiene que pagar con crédito que toman prestado del exterior ¿sí? o del modo que sea yo creo que hay toda una política muy consciente de liquidar el estado en general esto fue muy explícito el actual presidente y eso involucra a todos los ámbitos ¿sí? dentro de los cuales se encuentra también la ciencia y la tecnología ¿no? este creo que es un problema mucho más amplio y más general hoy lo comentaba en la comisión de difusión creo que tiene que ver con valores fundamentales que muchos compartimos este y que claramente el gobierno no comparte con nosotros todos nosotros sobramos sobre el cine sobre el teatro sobre ciencia y tecnología sobran los profesores sobre la universidad etcétera etcétera la cultura en general el pensamiento el conocimiento en general y claro que no importa si hagamos perdón las intervenciones cortitas porque son tres expositores y uno se tiene que ir temprano disculpas por cortarte pero perfecto está bien perdón pero se nos va un expositor entonces tenemos que hacer estoy de acuerdo tenemos hay algunas manos allá dale ahí dos preguntas más y pasamos a la exposición de Roberto muy corta y como más práctica el lino en cuanto vos fuiste funcionario y tuviste cargo de ministro nuevo secretario por ahí en un gobierno que si bien no era tan extrema en su percepción de la ciencia y tecnología y su utilidad como este también supongo que habrás tenido como presiones de distinto tipo mi pregunta es en base a lo que vos habías dicho de que ya el discurso de cara no es la ciencia sino la ignorancia y que comparto digamos que eso ya no es útil qué cosas pensás que sí son útiles o sea qué es lo que entra qué es lo que sí permearía yo tengo una herramienta que que era la me das a renuncia la primera reunión que tengo en Casa Rosada recién asumido me dice bueno qué te parece si no abrimos la entrada de la carrera y digo vas a tener 601 vacantes porque yo me voy acá y además de eso tenés que te comunico que era el Lopetegui tenés 900 contratos firmados por la administración anterior que hay que honrar y del CONICET ¿no? y bueno se hizo o sea se concuenta gotas pero entró después cuando otra vez querían imitar el ingreso cardia que te había tomado el ministerio la política era bueno que lo sigan tomando ya había ya habían tomado educación había tomado tres semanas digo no si dura una semana más me voy y bueno y ahí se logró tener 400 vacantes para deponer en las universidades digamos porque hay digo hay que darle una alternativa que no ir a su ego o sea no van a volver para atrás tiene que ceder y sobrepasar o sea está bien nos quedamos con esta 400 pero que veamos 400 en las universidades que fue un programa muy bueno lo mismo que la dedicación de investigadores en el interior hoy no existe esa amenaza digamos si Salamone dice me voy bueno y el que venga va a ser un 4 de copas es que va a garantizar eso o se va a intervenir que no descarto como posibilidad ¿no? entonces digamos tengamos en cuenta y el interventor no va a ser Juan Carlos del Bello o Juan Carlos del Bello entonces sepamos los riesgos que tiene cada movimiento digo por ahora si se puede más o menos pilotear que por lo menos que clarifique el panorama político porque por ahí estamos quemando las alternativas ahora en un momento que todo está muy líquido una última pregunta Lino retomo lo último que decís porque esto de la intervención digamos se viene hablando hace mucho y yo como ignorante total digamos de lo que es el derecho administrativo el funcionamiento del Estado digo pero para intervenir un organismo como este tiene que haber una razón suficiente no necesariamente digo en ese momento cuando el intervino del Bello no es que había ningún escándalo ni nada digo esto porque obviamente es público Cosentino viene de Franco porque fue el que invirtió en su empresa y Salamone viene de otro lado y no no hay aspecto societatis entonces ese riesgo digamos no tiene que pensar a quien a quien le convendría una intervención perfecto bueno pasamos entonces al segundo expositor Roberto quiero solo mencionar que hay ciento treinta personas en el sum y ciento cincuenta personas presenciales Raizid sientas y orgullosa perdón youtube no están dando el audio si lo estamos grabando y después lo vamos a subir pongan un cartel que no sé bueno buenas tardes a todos y todas gracias por la invitación de estar aquí en esta reunión de la Raizid en esta primera reunión presencial con todos ustedes no creo que valga la pela que me presenten no me gusta hacer presentaciones simplemente tengo cuarenta y siete años de investigador he sido del CONICET diputado nacional y vicepresidente de la comisión de ciencia y tecnología de la cámara de diputados y por un periodo también ministro de ciencia y quisiera darle una visión una modesta visión de lo que creo que nos ocupa hoy que es este presente y el futuro que es lo que más si ustedes quieren hoy debatimos voy a referirme inicialmente a un hecho que hace yo diría se cumplieron tres años y unos días que fue que el viernes 12 de mayo del 2021 se publicara en el boletín oficial de la República Argentina la ley 27614 de financiamiento del sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación sancionada por el senado y la cámara de diputados de la nación y quisiera recordar porque es creo pertinente a todo lo que vivimos discutiendo algunas disposiciones que tiene esta ley el artículo 1 declara de interés nacional el desarrollo del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación de la República Argentina tal como se define en el artículo 4 de la ley 25467 que es lo que determina cuál es el sistema de ciencia y tecnología de nuestro país después en el artículo 6 de esa ley se habla de la progresividad del financiamiento esto es muy importante que lo tengamos en claro dice este artículo a fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el artículo 3 y garantizar el incremento progresivo y sostenido de los recursos destinados a fortalecer el sistema de ciencia tecnología e innovación al momento de elaborar el presupuesto nacional la inversión en la función ciencia y técnica crecerá anualmente en forma progresiva para que ustedes tengan idea del 028 del presupuesto nacional en la función ciencia y técnica que había en el año 2021 a un 1% de inversión del Estado en la función ciencia y técnica al 2032 y comentar acá simplemente que en el año 2023 nos correspondía un 034 de ese porcentaje y este año nos hubiera correspondido un 039% de ese porcentaje de inversión del Estado entonces ley la ley que sancionó el Congreso en el artículo 7 de dicha ley hay otro punto interesante porque habla de las garantías y dice la asignación de recursos para la función ciencia y técnica del presupuesto nacional nunca será inferior en términos absolutos a los del presupuesto del año anterior en los ejercicios fiscales en los que la aplicación del porcentual del producto bruto interno previsto en ese artículo 6 anterior diera por resultado un monto menor o igual al del año anterior facultase al jefe de gabinete de ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la presente ley es decir que si resultaba menor el jefe de gabinete debía implementar para que se cumpliera llegar a ese 034 del 2023 y a este supuesto 039 del 2024 el artículo 8 también es de interés porque el artículo 8 es el de promover la federalización de la ciencia y tratar de eliminar las asimetrías que presenta el sistema lo cual es de interés de todas las provincias el fortalecimiento y el cumplimiento de esta ley la ley fue sancionada en plena pandemia en un momento que la ciencia argentina demostraba todo su valor en un momento en que este este ministro impulsó la llegada de fondos para que se pudieran producir los kits de diagnóstico del COVID los kits de anticuerpos que desarrolló Andrea Gamarnik diría los elementos de protección que se usaban en constitución y en retiro y en recoleta y que llevaron a que la valorización de la ciencia por parte de nuestra sociedad tuviera un tope en ese momento y que por otro lado efectivamente ayudó a que nuestros legisladores aprobaran la ley muchas veces creemos o percibimos que la percepción que tiene la sociedad de la ciencia hay que mirarla en las redes sociales donde una un ejército de trolls ejecuta y estigmatiza a los científicos no no es eso no es eso lo que pasa en la gente ni en la sociedad quisiera destacar que la ley es un proyecto del 2014 en ese momento diputado legislador Guado de Pedro y que tomamos con Claudia Bernaza que era la diputada que se puso el hombro llevar adelante la ley también esa ley fue aprobada por unanimidad con una abstención de dos diputados de la izquierda que no quisieron acompañarla pero fue acompañada unánimemente por todas las fuerzas políticas y creo que ahí hay un punto fundamental de lo que logramos en ese momento del ministerio que era cuando tiene en realidad esto que tantas veces discutimos de lo que es que la ciencia sea política de estado y todas las fuerzas era necesario sostener y dar previsibilidad al sistema de ciencia nos daba una base una coyuntura más sólida para que estos estos vaivenes a los que estamos sometidos no se volvieran a repetir veníamos de una experiencia catastrófica la función ciencia y técnica durante el gobierno de Macri bajó del 034 al 024 por ciento del PBI y esta ley era efectivamente un trampolín para mejorar esta situación la ley fue reglamentada en mayo del 2021 también durante mi gestión por el decreto presidencial 341 designándose como autoridad de aplicación el ministerio de ciencia quien no sólo formulaba el plan de ciencia y técnica cosa que se hizo posteriormente en la gestión de Daniel sino que también debía velar por el cumplimiento de esta ley que creo que es una ley bisagra en cuanto a la ciencia y tecnología en la Argentina hace sólo tres años de esa de la promulgación de esa ley y sólo tres meses del gobierno de Javier Milei hoy tal cual como terminamos con Macri no hay ministerio de ciencia no hay autoridad de aplicación hoy todas las funciones del ministerio de ciencia fueron absorbidas por jefatura de gabinete con sus funciones absorbidas por este por este por la jefatura echemos un vistazo al presupuesto que también se estuvo discutiendo por aquí si ustedes entran en el presupuesto vigente en diciembre del 2023 que es el que nos corresponde ahora nos encontramos con 325 mil millones de pesos un equivalente a ese a ese momento oficial el cambio oficial de unos mil millones de dólares hoy hoy tenemos ese mismo presupuesto con una devaluación que lo ha reducido a 390 millones de dólares con áreas de financiamiento como el caso de la secretaría de innovación ciencia y tecnología que tal como se dijo acá tiene un presupuesto de alrededor de 80 mil millones de pesos y del que solo ha ejecutado como bien decía Juan Pablo solamente el 0.2% por otro lado la agencia que dispone de más de 25 mil millones ha solamente ejecutado el 7% con lo cual los dos agentes financiadores estrangulan pisando la caja lo que es el financiamiento de nuestro sistema por otro lado vemos la ejecución del CONICET con un presupuesto de 200 mil millones lleva ejecutado el 32 rápidamente consumiendo en salarios y becas con aumentos paritarios por debajo de la inflación aún licuando esos salarios y esas becas se está consumiendo el presupuesto rápidamente el 32% tenemos ahora lo pueden buscar son los datos abiertos del MECON que pueden del Ministerio de Economía que ustedes pueden buscarlo libre acceso mírenlo mírenlo esto lo saben muy bien las universidades nacionales esta situación que planteó el CONICET y por eso el paro de hace unos días en el cual terminó con todas las casas de estudio cerradas en una situación semejante de licuación del presupuesto y de los salarios pero claro no es solamente el tema de la guita no el tema de la plata tenemos también las personas las personas que ejecutan la ciencia y la tecnología a los 50 despidos iniciales de administradores de administrativos del CONICET tenemos los 700 becarios que no son que no lo son ni lo van a ser tenemos los 70 despidos de ayer en áreas de comunicación y prensa del Ministerio de Ciencia y tenemos que sumar las amenazas sobre el sistema meteorológico nacional y sobre el Instituto Geográfico Nacional para mencionar algunas de las que están y con centenares de compañeros que tienen la estabilidad pendiente al 31 de marzo hablamos de más de 1200 solo en el CONICET tal circunstancia no solo se aplica sobre el sistema de ciencia ayer leía que las instituciones del agro solicitaban solicitaban al gobierno que no despidan a la gente del CENASA un organismo regulador de muchísima importancia y por el otro lado también tenemos las amenazas de privatizaciones o intervención accionaria de otras empresas en ARSAT en nucleoeléctrica es decir es todo el complejo de ciencia y tecnología que hoy se amenaza no solamente nuestro mundo del CONICET y aquí me hago una pregunta no me cabe duda a mí disculpen la pregunta viene después de que mi ley y su gente viene a destruir el sistema de ciencia de la Argentina a pesar de algunos asesoramientos que pueden ser bien intencionados pero la verdad que la decisión política es esa con un presidente que le da like algunos tweets donde se habla abiertamente de la satisfacción que hay en destruir nuestro organismo de ciencia pero uno podría preguntarse si es una situación de odio con el sistema académico tal vez por la situación de él teniendo en cuenta me gustaría pensarlo que su vocero el inefable amigo Adorni dice el presidente es un miembro destacado de la comunidad académica punto tomen el Google Scholar y traten de ver no es cierto si ustedes le podrían dar un H a los que gustan de esos rankings pero no importa pensemos que esto está originado en alguna cuestión académica en alguna cuestión académica pero no no es así es mucho más grave es muchísimo más grave que eso yo creo que la punta la comentó recién el colega cuando habla del Estado tenemos un presidente que va al exterior y frente a la prensa internacional dice y lo voy a leer siento un profundo desprecio por el Estado yo creo que el Estado es una asociación criminal y que en Davos manifestó claramente que el Estado no es la solución es el problema esta ideología anti-Estado del neoliberalismo autóctono tal vez en sus formas más extremas que hoy tenemos no es nueva no es nueva tiene un recorrido histórico desde el achicar al Estado desagrandar a la nación de Alzogaray pasando por Cavallo y el consenso de Washington hasta Macri con el compromiso federal para la modernización del Estado nos guste o no nos guste la ciencia tiene la ciencia está dentro de las responsabilidades de ese Estado como lo es la salud la educación la cultura y los derechos humanos están dentro del Estado del Estado si alguien se propone destruir al Estado si el Estado es una asociación criminal entonces claramente nosotros somos parte del objetivo de destrucción y hay que mirarlo en ese sentido no hay que convencer a la gente que la ciencia es útil estaba convencida en la pandemia hay que convencer hay que convencer a esta a esta corriente política de que la ciencia es útil y aquí viene también algunas cosas que quisiera destacar por ejemplo esta mirada de que la ciencia es importante en los países desarrollados se puede leer claramente cuando uno lee al coreano Chang o lee a Mazucato donde el Estado es el principal emprendedor donde en Cuba en Latinoamérica en Venezuela no no estamos hablando del Reino Unido estamos hablando de la Comunidad Europea estamos hablando de Estados Unidos sin despreciar el rol que tiene el sector privado en transformar ese conocimiento en bienes y servicios que hay que destacarlo también ese papel que tiene el sector privado por esta concepción neoliberal autóctona para esta disculpen para esta concepción neoliberal y autóctona el conocimiento representa un gasto no lo es para Corea o Israel o Estados Unidos o la Unión Europea que apuestan a sistemas de ciencia y tecnología fuertes flexibles capaces de dar respuesta a un mundo cambiante con permanentes desafíos como el cambio climático guerras y pandemia estos países de economías neoliberales nos triplican el porcentaje de inversión del PBI y nos triplican en el número de investigadores cada mil habitantes de población económicamente activa ¿cómo entender entonces la admiración de nuestros neoliberales por estos países y a su vez desfinancian la ciencia ¿cómo entender el recorte de los ingresos a la carrera del investigador de Macri o la motosierra de las becas doctorales de Milley la carta de los 68 premios nobeles es la culminación de artículos en Science y en Nature de advertencias de organismos científicos internacionales que el camino que lleva Milley es la destrucción de nuestro sistema de ciencia muy valorada en el exterior estimados colegas el futuro de la ciencia depende del modelo de país que los argentinos querramos construir si Argentina se inserta en el mundo siguiendo el modelo de los países desarrollados tales como Estados Unidos o hasta China por eso digo eliminando los temas ideológicos entonces lo que va a necesitar es introducir innovación tecnología en sus sectores productivos a través de sus sistemas de ciencia o bien la Argentina adopta un modelo neocolonial permaneciendo entre las naciones de bajo desarrollo incapaces de salir del extractivismo y primarización de sus economías para las cuales la ciencia es innecesaria ya termino con alguna reflexión está claro que este gobierno que este gobierno ha elegido esta última opción no es el de los países desarrollados independientemente de la ideología sino que es este camino que es el de primarización de la economía y un modelo claramente neocolonial la otra opción es la Argentina que desde el Estado utiliza la ciencia para impulsar el desarrollo socioeconómico agregando valor a la producción de alimentos y a los recursos como el gas petróleo y litio que el país posee en abundancia un camino que implica fortalecer el sistema de ciencia y tecnología y potenciar la inversión privada en el sector un camino que se intentó recorrer con más y menos dificultades entre el 2003 y 2015 ampliando el financiamiento y fortaleciendo los recursos humanos del sistema de ciencia y tecnología casi destruidos en la crisis del 2001 jerarquizando la ciencia con la creación del MinSID el 10 de noviembre del 2007 y promoviendo la inversión privada con leyes que favorecían el desarrollo del software y servicios informáticos de 2004 y la biotecnología y nanotecnología de 2007 entre otras este era el camino que pretendíamos retomar en 2020 y 2021 con la ley de financiamiento de la ciencia que impulsamos desde el MinSID y la ley de promoción de la economía del conocimiento que se impulsó del Ministerio de Desarrollo Productivo sepamos entonces que sepamos entonces que esta vapuleada ciencia nacional refleja una disputa que excede el escenario de nuestra comunidad y alcanza a definiciones que implican la política nacional y si ustedes me apuran un poco más hasta la geopolítica y cuando nos planteamos el futuro de nuestros institutos de nuestros laboratorios de nuestros becarios y becarias debemos saber que este futuro depende finalmente de dirimir de una vez por todas que Argentina queremos construir como sociedad y que lugar pretendemos que ella ocupe en el mundo muchas gracias nos avisa Daniel que te extendiste un poco Roberto si quieren hacemos una pregunta muy rápida y después o si no hacemos las preguntas después de Daniel está bien entonces pasamos al tercer expositor Daniel Filmus que está virtual si buenas tardes me escuchan bien me escuchan tiene el zoom si Daniel perfecto excelente gracias bueno primero pedir doble disculpas pido disculpas en primer lugar por no poder estar presencialmente ahí me hubiera gustado mucho y felicito por la iniciativa que están llevando adelante y segundo porque voy a hacer una intervención muy breve y me tengo que retirar las dos razones son porque estoy en el cumpleaños de mi hija así que salí un ratito simplemente para participar en la mesa me parecía indispensable acompañar a Lino y a Roberto y muy interesante felicitar a Reisit por haber hecho esta reunión tan importante y por haber convocado a todos los ministros Jorge cuando me convocó dijo los primeros tres ministros digo los primeros tres y únicos como ministros de ciencia y realmente me parecía importantísimo participar yo voy a ser muy breve y voy a plantear dos o tres cuestiones que me parecen centrales la primera tiene que ver con que la historia de la Argentina la historia del desarrollo científico tecnológico uno de los temas míos yo soy investigador del CONICET en ciencias sociales y uno de los temas es educación ciencia y tecnología que investigo ha sido siempre una historia pendular desde la dictadura del 66 en adelante con la noche de los bastones largos la ciencia y la tecnología en la Argentina nunca han podido tener un periodo demasiado largo de crecimiento y desarrollo fue Alfonsín el que recuperó el CONICET y recuperó la Secretaría de Ciencia y Técnica poniéndolo a Sadovsky después tuvimos la década de los 90 donde nos mandaron a lavar los platos tuvimos la época que quisieron reemplazar al CONICET por el internet tuvimos después nuevamente una recuperación entre el 2003 y el 2015 que la planteó con mucha claridad recién Roberto tuvimos después una caída muy fuerte estábamos sostenidos entre el 2003 y el 2015 por la ley de financiamiento educativo que también hablaba de ciencia y tecnología y de mantener los porcentajes y entre el 2015 y el 2019 como se planteó también lo planteó Roberto no solo tuvimos la caída del presupuesto realmente casi el 50% del presupuesto cayó sino que también hemos tenido una caída muy fuerte en los salarios del CONICET en la cantidad de ingresos etcétera 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 así que esta perspectiva yo quiero ser muy breve esta perspectiva de que haya sido siempre pendular la relación del modelo de desarrollo del país con la ciencia va de la mano también de algo que fue planteado recién si uno no tiene un modelo de un país industrial no tiene un modelo de un país de agregar valor a partir del trabajo de su gente el trabajo de calidad y el desarrollo y la innovación de sus científicos es muy difícil entonces que haya una decisión de invertir en ciencia pero esto es algo totalmente distinto ahí acuerdo con lo que dijo Lino que dice Roberto esto es algo totalmente distinto estamos frente a quien gobierna que tiene una concepción de que aunque tuviéramos recursos aunque tuviéramos las condiciones como para poder hacerlo hay una posición respecto de la educación y la ciencia y la tecnología del anarcocapitalismo o de la economía de la corriente económica austríaca que plantean dogmáticamente primero que el Estado no tiene que hacerse cargo de la educación lo decían ya en el siglo XIX los primeros autores que la educación en mano del Estado como dijo el otro día en una escuela a mi ley es simplemente para adoctrinar con la ideología del gobierno y plantea fuertemente la idea de no y lo planteó en la ley ómnibus que los chicos a partir de nueve años ya pudieran estudiar en la casa y tuvieran necesidad de ir a la escuela estamos discutiendo entonces con los que cuestionan la 1420 a los verdaderos liberales de la Argentina que son los que empezaron el desarrollo educativo y lo mismo ocurre con la ciencia yo tengo varias citas no las voy a leer acá donde los teóricos del anarcocapitalismo plantean por qué no hay que invertir en ciencia por qué el Estado no lo tiene que hacer no se trata de una cuestión de ajuste discutimos nosotros durante la el gobierno de Macri muy fuertemente porque hay una concepción muy grande respecto del ajuste acá no se trata de una cuestión de ajuste el CONICET no es más que el 0,9% del PBI no es que esos recursos se pueden usar por otra cosa porque son mínimos no estamos hablando de un ajuste estamos hablando de una concepción de un modelo de desarrollo que denosta el Estado pero al mismo tiempo impide conceptualmente dogmáticamente que el Estado invierta por eso cuando vino la sucesión de ministerios que Milley decía afuera en la campaña electoral llegó ciencia y tecnología y dijo afuera y le dijeron CONICET dijo afuera ¿por qué? porque la concepción es que la inversión en ciencia y tecnología tiene que hacerla el mercado no el Estado vieron también Lino y Roberto ejemplos de cómo los países centrales justamente han conseguido su desarrollo algunos que tenían niveles de PBI en los 60 en los 70 como Argentina a partir de esa inversión poderosa en ciencia y tecnología y en universidades no hay ningún país que haya crecido en el mundo sin ciencia y tecnología y sin universidades entonces no estamos discutiendo con alguien que lo que quiera hacer es un ajuste en nuestra área por supuesto va a ser un ajuste pero no porque quiere esos recursos solamente porque al déficit cero poco le hace la ciencia y la tecnología conceptualmente quieren destruir la capacidad del Estado de intervenir en ciencia y tecnología por eso es mucho más que haber bajado la posibilidad de que la ciencia y la tecnología tengan un ministerio y por eso es desestructurarlo y vaya primero mi solidaridad con todos los trabajadores del MinSID que hoy están siendo despedidos y lo quiero decir también porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología triplicó en los últimos cuatro años los recursos a partir de la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología los multiplicó por tres con el mismo personal prácticamente solo arquitectos para el plan de construir ciencia como bien sabe Juan Pablo y el resto del Ministerio se mantuvo en las mismas condiciones lo cual hace un Ministerio de una competitividad y una eficiencia enorme me terminó discutiendo algunas ideas que se plantearon acá se suele repetir que el límite del ajuste el límite del avance de las políticas neoliberales es la capacidad de aguante de la gente y yo creo que en nuestro caso en el caso de la ciencia y la tecnología también hablaba Roberto de la unanimidad respecto de la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología pero también fueron por unanimidad la ley de bio y nanotecnología y la ley de economía de conocimiento y el último día el último día de la reunión del Congreso del año pasado en la Cámara de Diputados fue Facundo Manes de la oposición presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología quien dio un discurso enorme a las 6 de la mañana y por unanimidad se votó el plan 2030 yo creo que es necesario tener un gesto de grandeza un gesto de pluralidad que es necesario tener un gesto de amplitud enorme en dos direcciones en primer lugar un gesto de amplitud política ese mismo Congreso que le puso un freno a la ley ómnibus ese mismo Congreso que esta semana le dijo que no al al DNU que también atenta contra la ciencia y la tecnología porque permite privatizar varias instituciones e intervenir otras me parece que nosotros tenemos que recoger esa capacidad de tener un Congreso que masivamente se ha pronunciado por la ciencia y la tecnología que masivamente ha planteado que es un elemento central en todas las leyes que aprobó y poder recurrir a todas las fuerzas políticas sin distinción por supuesto no las del oficialismo pero poder recurrir a todas las fuerzas políticas de la oposición para plantear que este presupuesto que estaba aprobado ya para que estaba presentado para el año que viene el 039 del PBI para ciencia y tecnología se aplique es posible hacerlo porque hay una gran mayoría que cuando se trata de educación y de ciencia y tecnología está dispuesta a unirse en esa dirección y lo segundo es que no podemos aislar la lucha de los científicos del conjunto de las luchas por la defensa de un país que tenga condiciones de crecimiento pero que al mismo tiempo ese crecimiento esté en función de que nuestra gente viva mejor no se está atacando a la casta no se está atacando al sector científico se está atacando principalmente a todo el pueblo argentino y tenemos que encontrar cómo articular la pelea de los docentes la pelea de los universitarios las peleas que se están dando en toda la sociedad argentina porque no estamos dispuestos hasta que este proyecto destruya por completo la ciencia y tampoco destruya por completo el Estado y el país nosotros tenemos que tener gestos de amplitud y pluralidad con todos los sectores políticos y lo tenemos que tener con todos los sectores sociales que están siendo víctimas de este modelo económico social me parece que es fundamental estamos en condiciones de hacerlo vuelvo a pedir disculpas por no estar presencialmente por tener que retirarme ahora pero me parece que es fundamental el trabajo que ustedes están haciendo cuenten con todo nuestro apoyo y solidaridad gracias 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 Daniel vamos a las preguntas tanto presenciales la gente que está virtual simplemente levante la mano y le damos la palabra la pregunta lo que les pedimos es que se acerquen al micrófono así la gente que está en el Zoom puede escuchar hola hola ahí se escucha si tengo una pregunta para salvar esa en particular pero me parece que se escucha bien si perdón dado que Daniel se tiene que ir si hay alguien que tenga preguntas para Daniel primero así Daniel se va rápido si en realidad para los tres ministros en general bueno le damos hablaron mucho bueno me surgió la pregunta con salvareza porque habló de la ley del financiamiento de todo esto y me surgió la pregunta de lo fácil relativamente fácil que un gobierno está bien parece un absurdo de un presidente de narcocapitalismo pero lo fácil que un gobierno puede desmantelar todo esto que vienen hace 30 años y más si se les ocurre no sé como autocríticos sin intención de antagonizar alguna idea para darle más robustez para ya pensando a futuro digo pasamos la ola y qué hacer para explicar que esto vuelva a pasar yo preferiría que si puede la conteste Daniel por un hecho que se está yendo a mí me parece que saludó Daniel a ver Daniel ¿Quién cumple? ah el señorito señores por favor señoras señoras pongámonos serios somos gente grande Daniel no sé si podés contestar esa pregunta o le damos la mano si no le cantamos el feliz cumpleaños a tu nieto se fue a tu hija perdón ¿Quieren juntar un par de preguntas? bueno tenemos sí respecto del incumplimiento de la ley ustedes saben que hay mecanismos para o bien no cumplirla y saltarse la disposición del Congreso cosa que hemos vivido también durante la etapa de Macri ¿no? el plan de desarrollo nuclear que estaba por ley el desarrollo satelital puedo enumerar un montón de situaciones donde efectivamente se vulneran las leyes que se fueron que se fueron sancionando en función del desarrollo del país a medida que avanza el país se van sancionando leyes que apoyan ese desarrollo te diría que la única manera de defender las leyes y los avances que se hacen es a partir de nosotros mismos un poco un poco esto de que dependemos de lo que los argentinos quieran para para nuestro para nuestro país es es una realidad las leyes nos dan instrumentos legales podríamos alegar mal cumplimiento de funcionario público en aquellos que hoy en día no están cumpliendo la ley que no está derogada porque no está entre ni en el DNU ni en la ley ómnibus entendamos esto ¿no? ahora creo que que es un elemento importante saber que tenemos esto para reclamar para reclamar en el congreso y para reclamar a los gobernadores también ¿por qué digo esto? porque la ley de federalización y los fondos que iban a las provincias ahora no están el impacto que va a tener la que no tengamos a mano el construir ciencia el equipar ciencia los impactar y todo esto es un daño que se hace a la ciencia de las provincias también entonces me parece que no solo Axel como lo está haciendo en la provincia de Buenos Aires que está reclamando que esto se cumpla creo que todas las voces de los gobernadores deberían ir en la misma dirección defendamos la ciencia en todo el país y por el otro lado el instrumento legal de apurar con esto de el mal desempeño de funcionarios públicos yo creo que voy a repetir algo que debo haber dicho en el primer congreso de trabajadores del CONUSET en el de 1935 que hicimos con Ati yo creo que la mejor defensa del sistema científico no es la autónoma la de defendernos a nosotros mismos porque todos hacen eso se necesita una apoyatura en sectores que tienen capacidad de lobby mayor que la que no tiene yo siempre me remito al Galileo de Bertolt Brecht entonces lo leyeron o vieron la obra ¿quién salva a Galileo de ser quemado? no es la comunidad astrofísica de Milán no es que salieron todos los astrónomas sino fueron los empresarios de Milán que decían para este tipo no sirve este tipo hace cosas que nos pueden interesar entonces el tener el apoyo del sector productivo no es menor no en este gobierno que ni siquiera eso le interesa pero en largo plazo me parece importante el MIT no tiene que salir a defenderse por falta de presupuesto pero el MIT es responsable de uno de cada 15 puestos de trabajo en Estados Unidos y Stanford o cualquiera de esas tienen con qué defender esos pergaminos ¿qué es lo que pasa acá? que es algo que se discutió no hay demanda porque el sistema productivo argentino no tiene demanda de tecnología entonces el triángulo de Sábato no funciona una vez en una charla estaba dando el triángulo de Sábato y había dos señoras mayores a mi lado y dice el triángulo de Ernesto Sábato y uno dice el otro dice no Dorita es el triángulo de Jorge Ernesto hizo el túnel o sea que hay una diferencia topológica entre los Sábato pero ese triángulo no existe ahora porque no hay demanda ¿cuál es la principal el área en que más se destaca Argentina en tecnología en calidad? ¿saben cuál es? porque yo pedí el informe a ese bien tecnología de alimentos es el 5% pero está como dos sigmas del promedio ¿cuál es el sector que menos invierte ni más de expulsiones y contribuciones al PBI en Argentina? alimentos tenemos una esquizofrenia ahora ¿qué es lo que hay ahora? de hecho es lo que estoy trabajando el mundo mira esta gente debe poder desarrollar alimentos entonces vienen acá no porque les interese que les fabriquemos el vermicelli sino a ver qué se les ocurre acá y estamos en una iniciativa para hacer una base de datos con los 1200 expertos en alimentos que tenemos en la universidad para ofrecer esto que se llama Science as a Service una tecnología la ciencia como servicio que es lo que hace Israel entonces no hay que inventar el agujero del mate podemos poner en valor esto y a medida que haya una documentación del impacto económico de cuántos puestos de trabajo se crearon es más fácil defenderlo hay una empresa en Rosario que se llama Terra Gen tres becarios de Conicet pleno 2001 viene una enfermera le muestra una cintita y dice me falta esto ¿qué es eso? la cinta para ver si habían autoclavado el material no podemos autoclavar no sabemos estamos parados porque no sabemos eran microbiólogos hicieron un techo en las clases de Petri acá hay un negocio hay que suplir esto crearon una empresa que se llama Terra Gen trescientas personas emplea veinte por ciento dedica a I más B y exporta a cuarenta países digo no hace falta que sean todos necesitamos un poquito más de gente que haga eso menos del dos por ciento se metió de Conicet hace eso pero no lo hace porque no quiera el sistema científico y esto hay que discutirlo tiene también la esquizofrénica las políticas que se impulsaron desde el ministerio chocaban contra el sistema de evaluación de Conicet cuando creamos el programa ARSEC y había proyectos aplicados de gran impacto social muchos de los que se bajaban porque si no se caían de la carrera porque si no publicaban en cuatro años estaban afuera entonces tenemos que solucionar eso y eso es una exclusión que tenemos que dar no podemos seguir diciendo sabemos que hay cosas que corregir en el Conicet pero no es el momento cuando estamos mal no es el momento cuando estamos bien para qué vamos a corregir entonces ese es un trabajo que hay que hacer porque no solo por nuestra defensa yo considero que era un deber ético es una inversión que le cuesta mucho a la gente cuando empecé la 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 gremial había investigadores que daban que decían hacemos lo que nos gusta y encima nos pagan el director de Campobar el director ¿por qué no se calla la boca por lo menos aunque lo piense? y eso existe en todos lados entonces yo no digo que el Conicet se vuelca a la tecnología sino que no castigue a aquellos que hacen tecnología yo he estado de presidente de la Comisión de Tecnología en la Junta y sé que eso ocurre es algo que tenemos que promover todas las empresas tienen un 5% dedicado a publicidad si dedicamos 5% al presupuesto del Conicet a financiar las cosas que después usa el Conicet para defenderse no habría problema y nadie protestaría porque el tema es que cada vez que uno ve la tecnología hay gente que sale y se siente atacada porque no entonces no van a financiar la ciencia básica nunca dijimos eso en ninguna de las gestiones entonces tenemos que me parece muy pertinente la pregunta tenemos que pensar en largo plazo y cuál va a ser la estrategia y cómo qué elementos vas a tener para demostrar que el Conicet cumple con su función social y yo repito algo yo siempre tuve la tendencia a tratar de sacar los científicos de su zona de confort digo cosas que no a todos les gustan pero así como Milton Friedman decía que la responsabilidad social de la empresa se satisfactiva con la rentabilidad que es algo que está muy en boga ahora y sin embargo ahora hay responsabilidad social empresaria yo creo que la responsabilidad social de mi investigador no se satisface meramente con la publicación tiene que hacer algo para que ese conocimiento vuelva porque se paga por la obtención de información no por la actividad no se paga por hacer investigación se paga por el resultado esa es la función de investigador entonces hacer docencia o hacer transferencia divulgación lo que sea pero eso tiene que ser premiado adecuadamente porque si no sí tenemos un problema serio hay investigadores que decían cuando tienen que defender el Conicet Willy Perdiasco el que hizo todo ese estudio de las balas para que mataron no sé si era Costec y Santillán y escribí un libro sobre Témiaga Forense dice cuando cuando tienen que defender el Conicet me llaman a mí cuando me tienen que promocionar no me dan la promoción bueno resolvamos esas situaciones gracias tenemos más preguntas o primero tengo a Juan Pablo tengo a Carrasco muy breve que lo quiero sacar de la escala de la iniciativa de la iniciativa individual del investigador del Conicet y decirle que el desarrollo tecnológico a mi entender en cuanto a la demanda también depende del Estado depende fuertemente del Estado el Estado crea las condiciones para que la demanda haya en el sector científico por ejemplo el desarrollo nuclear que tiene la Argentina ha sido el resultado de años y años de un plan nuclear y hoy podemos vender reactores nucleares o el desarrollo satelital que si no estuviera ARSAT no avanzaría o la contribución de nucleoléctrica en las centrales nucleares el caso del litio donde claramente había intereses para que no se industrializara en el país y no se pudiera avanzar tecnológicamente es inocente que no haya demanda es inocente que tengamos separado en compartimientos la ciencia y el mundo productivo solo depende de la buena voluntad de nuestros investigadores y de las comisiones asesoras o depende que el país y el Estado presente un plan de desarrollo y le dé todas las facilidades para que ese sector avance hoy Biden tiene un proyecto de biotecnología en Estados Unidos con millones de dólares puestos en desarrollar la biotecnología ¿cuánta guita puso Trump en Moderna durante la pandemia? mil millones de dólares a ver ¿dónde está el individualismo del investigador que crea? yo lo valoro me parece bien me parece que las comisiones tienen que evaluar todo esto pero si el Estado no tiene una política una política no vamos a hablar no va a haber demanda y no hay demanda ¿saben dónde? los países que no tienen desarrollo los países el Estado crea la demanda ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien por acá? ¿ojo Juan Pablo? ¿está bien? gracias me sacaste las palabras de la boca así que no digo nada sobre el uso del poder de compra del Estado la demanda del Estado emprendedor que fue recientemente beatificada por el Papa el día que lo recibió también a mi ley y creo que en ese sentido la comunidad científica argentina durante la pandemia demostró que cuando el Estado la convoca responde y eso es lo que ha sucedido creo que se han dado ejemplos elocuentes pero yendo a lo que también se dijo acá la ley está vigente ni siquiera no creo que haya sido un olvido no sé qué habrá sido que Stusenegger no 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 la incluyó en el en la ley ómnibus ni en el DNU pero esa es la realidad entonces está vigente el Ministerio de Ciencia ex ministerio actualmente en mano de Cosentino el presupuesto son 80 mil millones de dólares que están asignados hay créditos internacionales un crédito del BID de casi 200 deben quedar por ejecutar algo así como 180 millones de dólares la mitad de la agencia la mitad del ministerio el Banco Mundial tiene un crédito la agencia CAF tiene un crédito que es casi todo ministerio pero creo que la agencia tiene un cachito eso debería ser una exigencia que esté me parece que sería bueno que los tres ministros o digamos que separadamente pero que esté en el discurso en el discurso tuyo Lino que yo he escuchado entrevistas en donde eso no está que se ejecuten esos fondos que Narniak y Cosentino que de vez en cuando te consultan reciban claramente la indicación de que es necesario que los créditos internacionales y que el presupuesto nacional que está asignado a la jurisdicción se ejecute Narniak que como decían fue subsecretaria en el pasado dijo hace 10 días ante científicos que la visitaban para discutir sobre el proyecto Llama que se encontró con proyectos faraónicos lo que es faraónico faraónicos de la gestión pasada de la gestión de Daniel y Roberto la gestión nuestra este bueno mía en mucho menor medida pero lo que es faraónico para evidentemente estos funcionarios es la ley es lo que dice la ley los 80 mil millones de pesos que están en el presupuesto parecen faraónicos para alguien que quiere gastar nada porque han gastado 100 o sea nada básicamente y quieren es 10 veces más que lo que tiene asignado el CONICET en gastos de funcionamiento para este año 80 mil millones que son 7 mil 500 millones de pesos tiene asignado el CONICET con eso se puede ejecutar una parte por lo menos que debería ser más porque está desactualizado el fondo lo que hay del programa Construir Ciencia que tiene paradas 30 obras si querés desde el punto de vista social son 900 trabajadores de la construcción que están paralizados porque esas obras no se ejecutan siendo que los fondos ya fueron transferidos a los beneficiarios y lo que hace el Ministerio Narniak Narniak Cosentino que hay que denunciarlos la comunidad científica los tiene que denunciar como destructores del sistema científico argentino es decirle al equipo de infraestructura científica del Ministerio que están desmantelando porque esta semana despidieron a 4 arquitectos una vergüenza gente absolutamente capacitada honesta absolutamente trabajadora le tiene que decir que den la no objeción al pago de los certificados que permitiría que la plata fluya de los beneficiarios por ejemplo la Universidad Nacional de Jujuy que tiene la plata para que se construya en Jujuy y se termine de construir el proyecto India que Lino conoce bien que es una obra que tendría que haber sido hecha hace mucho tiempo para que se pueda instalar un equipo que nosotros terminamos de pagar pero que habían iniciado a pagar la gestión anterior que cuesta más de 2 millones de dólares que es para el Instituto de Arqueometría bueno esas cosas en este momento están paralizadas Equipar Ciencia que es un programa que en su momento en el año casi 100 millones de dólares en equipamiento podría avanzar un poquito más que lo que avanzó se terminó de ejecutar la primera de Equipar Ciencia pero la segunda y la segunda que se terminen que reclamemos esto que la comunidad reclame lo va a hacer Raizid pero que reclamen todos que las voces sean unánimes que no salgamos a decir nuestro país es demasiado pobre para invertir en ciencia y tecnología y estas son obras faraónicas faraónicos un carajo bueno hola qué tal gracias a los ministros por venir les pido intervenciones cortas preguntas si tratemos de aprovechar este espacio para pensar la realidad y a futuro porque tenemos temas muy graves para resolver bien siguiendo al pie de la letra las indicaciones de mi vice decana la pregunta quería primero gracias a los tres ex ministros por participar y ayudarnos a pensar pero para Roberto en base a tu experiencia parlamentaria y tu participación directa con la ley que se está incumpliendo mencionaste que esa ley hay que defenderla con instrumentos como sea una de las comisiones de RAISIT es acerca de contactos parlamentarios actividad que venimos desarrollando tratando de convencer armar un interbloque que se ponga la camiseta de ciencia y técnica es muy difícil como ya mencionaron es muy difícil decirle que no al tema siempre abren las puertas después de lo que se termine logrando en cuanto a unidad segurá pero dada la coyuntura actual y dado que hay una ley y tiene todo ese articulado muy rico y muy inteligentemente armado que vos describiste perdón pero silenciaron el audio sí muy breve también mira yo creo que el punto clave de punto de vista de interpelar a los legisladores es que todas las fuerzas políticas coincidieron en esa ley y que esa ley la aplicación de esa ley aún con el presupuesto 2023 nos permitiría salir de la emergencia que tiene nuestro sistema solamente esto tal cual lo planteaba Juan Pablo con los fondos que hay pisados podríamos transitar una etapa y luego obviamente debería cumplirse la totalidad de la ley pero podríamos salir de la emergencia plantear el sistema de ciencia está en emergencia esa emergencia se sale simplemente que se ejecute la ley que está vigente esos fondos están no hay que digamos hacer están inclusive muchos de ellos no se pueden cambiar de destino como el caso de los fondos internacionales yo creo que hay que llegar a los legisladores por ese lado muchas gracias por la presentación creo que a grandes rasgos todos estamos de acuerdo con el diagnóstico y estamos de acuerdo con el presente yo también siguiendo lo que decía Valeria me gustaría saber si más allá del parlamento que nosotros ya hemos identificado como un lugar de acción directa hoy si a ustedes se les ocurre alguna alternativa para lograr los objetivos que todos compartimos acá yo coincido con lo que decía Juan Pablo de hecho he planteado el tema de los fondos no ejecutados como una primera instancia en distintos reportajes creo que la amenaza de las acciones legales por incumplimiento de los deberes de funcionario público hay que trabajar legalmente por lo menos digamos que se puede pagar algún costo por eso y sobre todo a él y a pose encima porque en definitiva él puede escudarse en que no le mandan los fondos esa primera instancia yo creo que si la instancia del Congreso es importante es muy importante es lo que no haya sido derogada la ley hay que lo único que plantea es un compás espera esperemos a ver quién sale a defenderte a ver sale Lustó a defender el presupuesto de ciencia y técnica o sale no sé alguien más potable tenemos que ver quién es el vocero de esto las provincias están además muy apretadas con los fondos pueden apoyarlo si queremos lo que nos toca es decir pero antes pagame el subsidio docente entonces me parece que hay que tener una estrategia de largo plazo esto lamentablemente va para largo no vamos a resolver esta coyuntura y lo que digo es que tenemos que tener una estrategia de perseverancia en este punto entonces hay que ver quiénes son los incluso dentro del gobierno los más astines a esta idea digamos porque es un gobierno no hay que extrañar que tenga esta política antiscientífica es irracional el gobierno entonces ¿qué tenemos? esta racionalidad de la inquisición es fundamentalista en su definición alguien que va a Israel y en lugar de ir al Weissman va al muro de reglamentos te está diciendo algo de cuáles son tus valores entonces digo es una tarea de largo plazo y me parece que hay que digo es bueno que se reiteren los mensajes y que haya gente de todo tipo que aparece porque si no se reitera y a la tercera vez ya no te llama y sobre todo gente con la cual hay identificación no digo que tengamos un canal de TikTok porque no sé cuánta gente tenemos capaz de hacerlo pero esas son las cosas que llegan digamos porque el resto nos llega a nuestra generación pero estamos viviendo en burbujas distintas y la burbuja que nos interesa no es que sea más real es lo que nos interesa para que hay acciones que nos favorezcan no estamos diciendo no hay que hacer todo por redes no bueno pero mira las redes y si les duele por ahí entremos por ahí yo quisiera agregar también a las acciones que planteamos en congreso es un ámbito donde se está dando la disputa con el gobierno claramente no solamente en el terreno científico sino la disputa en cuanto a las acciones que se pretenden llevar adelante el enfrentamiento que hay con el con el diría con el los poderes provinciales el estado provincial casi diría ustedes que nos lleva a discutir federal y unitario mucho tiempo atrás entonces creo que el segundo nivel del congreso es los gobernadores los gobernadores son sensibles a los reclamos universitarios y de la comunidad científica hay que llegarles a ellos por la vía de los referentes provinciales y después claramente la comunidad internacional yo creo que pegó muy fuerte la carta la verdad que fue una acción muy interesante y creo que en este momento que se haya sacado al CONICET de los organismos que se podían disolver funcionar y demás en la nueva ley ómnibus es fruto de esta polémica que obligó al vocero presidencial a tener que salir a explicar entonces me parece que hay que poner digamos fuego en todas las líneas que podamos desde los reclamos parciales en cada lugar y demás y este todo ese frente finalmente lleva a proteger parte de nuestro patrimonio científico me parece que hay muchos aspectos no se puede decir uno solo pero si hay varios que creo que están más o menos delineados bueno yo creo que las pymes por ejemplo son sectores que pueden que pueden llegar a tener una correlación con nosotros mirando el desarrollo de lo que es la industria nacional hoy la industria nacional está comprometida se habla de abrir la economía como en otras épocas también entonces el mundo pyme es un mundo que puede acompañar nuestros reclamos hoy tendríamos que haber hecho mucho más con el mundo pyme esa es la realidad tenemos algunas empresas de base tecnológica pequeña TerraGene la conozco Lino tiene toda la razón espectacular pero hay pequeñas empresas nichos que se han ido abriendo y que creo que podrían ser socios nuestros en el reclamo esto es y aparte por otra cosa si ustedes miran históricamente los procesos neoliberales han sido acompañados de procesos de desindustrialización y de ataque a la ciencia simultáneamente entonces creo que son digamos compañeros de ruta a los cuales tendríamos que tener más más disposición y más pero que pueden ser un ámbito también de desarrollar acciones conjuntas con lo que es la industria nacional y las pymes en defensa de otro modelo de un modelo de Argentina tecnológica de Argentina industrial con aporte con agregado de valor porque los dólares que nos faltan los dólares que nos faltan el estrangulamiento externo la única manera que tenemos es agregando valor a las exportaciones primarias y eso lo sabemos desde la época de los ingleses entonces me parece que ahí tenemos también un socio que podemos jugar alguna pregunta más una pequeña catástica que me parece muy importante esta administración no piensa financiar las pymes o sea no creen ni en los aportes no remolzables ni en los créditos blandos vuelve al mismo discurso que tenía Quintana ¿por qué le vamos a regalar plata a las empresas? porque no son Pharmacity son pymes y lo que no pagas innovación lo pagas en AUH pero bueno no lo ven y te digo creo que va a sufrir más el FONTAR que el FONCIT porque el FONCIT mal que mal esta reacción existe las pymes no tienen esa capacidad ni van a salir a pelear por esto pero yo creo que es muy importante eso porque vuelvo al tema recurrente esto es lo que te muestra que para las pymes es importante el financiamiento de innovación y que es el sector que mantiene el empleo entonces no es que estamos defendiendo solamente nuestro nuestro laburo ¿no? somos útiles y acá tenés la muestra ¿de acuerdo? perdón cuando Quintana hizo sacarlos después lo repusieron en la descripción siguiente una parte de la perdida por toda la información que se dimos se hace un video va a Macri una pyme y le dice gracias presidente por el aporte no reembolsable digo esa incoherencia de ni siquiera ver el rédito que tiene pero me parece muy importante esto o sea las cámaras las cámaras de la pequeña y mediana de la empresa podrían ser un socio en esto ¿no? bien ¿alguna pregunta más? no bueno en el Zoom en el Zoom ¿hay alguna pregunta en el Zoom? sí hagan avísennos por favor sí aporte quería sumar a lo que dijeron recién que analizando las estadísticas de CONICET justamente para elaborar discursos unificados para hablar con parlamentarios surgió que del 100% de las instituciones que recurren al CONICET para servicios tecnológicos avanzados el 60% son las empresas 40% las pymes 20 grandes empresas y hay más de 1500 quits identificados hay más de 250.000 servicios pedidos a lo largo de toda la historia es decir es claramente refrendado por evidencia un sector que podría ser un socio y la información está hay que buscarla e ir a buscarla a contactarla aporto que la gerencia de vinculación tecnológica de CONICET está paralizada desde diciembre y no hemos tenido yo vengo de un instituto que hace mucha tecnología y que tenemos interacción con muchas empresas y la verdad que el vaciamiento de esa gerencia y la nueva gestión estamos todavía en veremos a 20 de marzo estamos esperando cuál va a ser la nueva la nueva política que es definitivamente una de las coordenadas que se marcó como primordial para poder para poder entender y darle viabilidad a la a la validez de todo el sistema científico aunque la validez del sistema científico no es solamente en la vinculación tecnológica concreta en los sectores productivos más dinámicos bien yo creo que con esto vamos terminando vamos cerrando agradecemos muchísimo a los tres conferencistas los despedimos con un aplauso la verdad tanto tanto a la RAISIT tanto a la RAISIT como a la Universidad de La Plata que me toca que le toca representar tanto tanto a la red como a la Universidad de La Plata que me toca representar en este evento nos enorgullece y nos da nos da ese lugar para poder para poder seguir en esta misma lógica también transformando en una fuerza que sostenga que construya y que lleve para adelante un sistema científico nacional les pedimos hacer una foto y bueno nos despedimos somos más o menos 150 personas presenciales 180 200 virtual me parece un logro grandísimo de todos y todas los que formamos parte de la RAISIT y solo ahí ponemos las fotitos solamente la próxima semana y reafirmar tenemos el dame los horarios días el miércoles es la movilización a jefatura de gobierno recuerden la igual las recordamos por la ley la semana siguiente acuérdense que llegamos a las mil cartas ese es el objetivo de investigadores investigadoras del exterior del país apoyando nuestro reclamo serían presentadas por lo pronto en el polo científico y tecnológico la comisión de comunicación se compromete a hacer una presentación de esas cartas lindas en cuanto a lo estético lo visual algo más tenemos y hay reuniones de las comisiones durante la semana cada comisión se organiza el 24 de marzo día de la memoria foto pero habría que overlay de las comisión per各or no pas notion